El pasado viernes 14 de julio, encontrándome por razones de trabajo fuera de Guatemala y conociendo esta circunstancia, las autoridades del Ministerio Público ordenaron el entrenamiento de mi domicilio, sin necesidad de ningún tipo para hacerlo, pues hubiera bastado con una convocatoria o llamado a presencia y hubiera puesto a disposición de las autoridades todos los datos que deseen en la investigación que en estas fechas efectúan. De hecho, dimos a distancia las instrucciones para que se diera acceso de inmediato y la diligencia se llevó a cabo sin ningún problema. Desconozco las razones por las que el Ministerio Público, en apoyo de CICIG, ha actuado de esta forma tan arbitraria y sin respeto al debido proceso, con una persona que siempre ha mostrado su voluntad de colaborar y que ha apoyado expresamente las indagaciones que se hacen en el país frente a la corrupción. Esta falta de garantías no puede sino llevarme a cuestionar la propia diligencia y su resultado. En esta situación, deseo mostrar mi preocupación por el descrédito y ataques y fundamento que se están desplegando contra mi persona. En todo momento me he mostrado y me muestro a disposición de la Comisión o de quien corresponda para aclarar cualquier extremo que sea de interés para la referida autoridad. No obstante, y a la vista del proceder con el que se ha actuado, exijo que se me garanticen íntegramente mis derechos en un proceso al que no he tenido acceso previo alguno. Quiero expresar que yo ni ninguna de mis empresas jamás recibimos, donamos, pagamos o transferimos fondos a partidos políticos o persona alguna relacionada con el caso que se ha denunciado. Mis servicios de consultoría se enmarcan exclusivamente en el ámbito privado, entre empresas privadas en conflicto y no implica nada relacionado con funcionarios públicos. Sinceramente siento que estoy siendo objeto de difamación y persecución por razones políticas. Y a pesar de ello, prestaré mi colaboración hasta el esclarecimiento total de los hechos y el descubrimiento de los verdaderos responsables que se ocultan bajo el manto de una impunidad pactada a cambio de acusaciones infundadas.